El tan aclamado capítulo número 62 de Dragon Ball Super ya está a la vuelta de la esquina, la trama que involucra al actual villano Moro contra Goku y Vegeta ha llegado finalmente al clímax en su narrativa, llegando a un punto en el cual la victoria para los guerreros Z es demasiado improbable. Ya han sido liberados también los primeros grandes spoilers para quienes desean adelantarse un poco a lo que veríamos en este capítulo, así como también la portada oficial del tomo número 13 del manga de Super, con una impresionante ilustración a color de la batalla de Goku Ultra Instinto y Vegeta Spiritu contra Moro. Y por último, la página oficial de Dragon Ball también compartió una colosal ilustración de Goku y Bardock juntos, ilustrada por Toyotaro. Todo eso y más en este video, pero primero, como siempre, te recuerdo que lo que veremos a continuación tienen ligeros spoilers del manga, por lo que si no deseas spoilearte, te recomiendo abandonar el video ahora mismo y regresar después, o adelantar al minuto que ves en pantalla donde ya no hay más spoilers. Así que bueno, no se diga más, vamos con el video. Las imágenes reveladas fueron compartidas por Dragon Ball Hype, Dragon Ball Super Francia y muchas fuentes que comparten contenido de Dragon Ball. El capítulo está siendo considerado como uno de los más oscuros de Dragon Ball Super. Si ya habíamos visto previamente como Moro terminó humillando a Vegeta después de haber absorbido sus técnicas y haberle lanzado un ataque del Big Bang, el destino del príncipe quedó estropeado por los suelos. Así que era lógico pensar que ahora sería el turno nuevamente de Goku para hacerle frente a Moro. Sin embargo, como es de esperarse, Goku también sería humillado. E incluso, parece que será una humillación mucho más brutal que la de Vegeta. Como se los comenté en un video anterior, Moro tras fusionarse con 7-3, no solo adquirió sus habilidades, sino también su instinto asesino. Moro ya era despiadado de por sí, pero con el instinto asesino de 7-3, ahora es una bestia infernal, el mismo demonio. La imagen nos muestra cómo Moro termina atravesando a Goku con un golpe letal, al punto de hacer que Goku pierda su transformación en un instante y dejarlo al borde de la muerte. De hecho, el sadismo de Moro es tan aterrador que ha dejado a todos estupefactos y ahora tenemos la duda de saber qué diablos pasó con Goku. Lamentablemente, por el momento, solo han sido estas dos páginas reveladas y nada más. Por supuesto, ya muchos andan comentando que esto podría significar también la muerte de Goku, una teoría válida. ¿Pero realmente Moro será capaz de matar a Kakaroto? O mejor dicho, ¿realmente Toyotaro tiene toda la intención de asesinar al protagonista? Hace mucho que no vivíamos una tensión como tal. De hecho, estos eran sucesos que solamente solían ocurrir en Dragon Ball Z. Pero Dragon Ball Super se había terminado alejando de este tipo de concepto oscuro. Bueno, ¿qué opinas tú al respecto? ¿Realmente estamos ante la posible muerte de Son Goku? Dejaremos los spoilers aquí por el momento y ahora veamos la portada del tomo del manga. En esta podemos encontrar esta increíble ilustración de Goku y Vegeta contra Moro. Este volumen número 13 abarcará los capítulos número 57 al 60 de Dragon Ball Super, episodios correspondientes a la finalización del entrenamiento de Goku con Merus en la habitación del tiempo y su posterior llegada al planeta Tierra para enfrentarse a Moro. La ilustración nos muestra a un Moro siendo golpeado poco antes de mostrar su nueva transformación. Goku está con el Mijate no Goku y señal y Vegeta tiene el Super Saiyan Blue Evolución sumado a su control del espíritu. En el fondo, una separación vertical que divide a los guerreros Z y a los prisioneros de la patrulla galáctica. Por fin logramos conocer de esta manera la paleta de colores que sería utilizada en estos villanos. Como sabemos, en aquellos episodios, Goku ya podía dominar el ultra instinto señal, por lo que en un inicio fue capaz de luchar contra Moro tranquilamente, pero Moro eventualmente terminó derrotándolo hasta en dos ocasiones. Es ahí donde entraría Vegeta, quien habiendo dominado una nueva técnica en el planeta Yadrat, llegó finalmente a la Tierra para salvar a Kakaroto. El volumen 11 cubrirá toda esa parte de la trama. Y bueno, por otra parte, recordemos que también la página oficial de Dragon Ball Super ha compartido las primeras imágenes oficiales del manga 62. Previamente ya te las había mostrado, son 10 primeras imágenes que ya hemos analizado en su momento. Pero esa no fue su única publicación. Dejando de lado el manga 62 de Dragon Ball Super, Toyotaro también realizó una ilustración increíble de Goku y Bardock, la cual conmovió mucho las redes sociales. Fue de hecho la página oficial de Dragon Ball quien compartió esta ilustración, por lo que demuestra que han estado muy activos durante estos últimos días. Además de acompañar la ilustración junto a una entrevista a Toyotaro, muy interesante por cierto. Como sabemos, durante más de dos años, Toyotaro ha producido una ilustración para el sitio web de Dragon Ball cada mes. Estos tienen como objetivo presentar a un personaje que no ha aparecido en el manga de Dragon Ball Super. Pero este mes, su ilustración tiene un propósito algo especial, ya que servirá como modelo para dar a luz a dos figuras que aparecerán en diciembre en Japón. Y para este proyecto, Toyotaro imaginó una nueva escena entre Goku y su padre Bardock, quienes hacen juntos un Kamehameha padre-hijo contra Freezer. Algo similar a lo que ocurrió como Gohan y Goku contra Cell. Toyotaro también explicó cómo se le ocurrió esta idea. Por fin tenemos una traducción completa al respecto, la cual será compartida a continuación. Le preguntaron cuál fue su enfoque al realizar dicha ilustración. Toyotaro afirmó que en su mente estaba en modo y que pasaría así. Cuando Goku da el golpe final contra Freezer, la escena donde le dice a Freezer que es un estúpido después de haberle lanzado un último ataque con la energía que Goku le dio. Entonces según Toyotaro, Bardock aparecería espiritualmente y se situaría detrás de él y formaría la pose final del Kamehameha juntos. Algo en ese sentido. Según comenta Toyotaro, Bardock era un personaje original del anime que terminó siendo incluido por solo dos cuadros en el manga original. Sin embargo, el que dibujó esta vez en realidad no es el Bardock del anime, sino más bien del manga. En la escena en la que fue asesinado en el anime, Bardock ya perdió la muñequera de su brazo izquierdo, pero en el manga todavía la tiene. Así que Toyotaro trató de adaptarlo en su ilustración como el del manga. Como indicó anteriormente, él imaginó a este Bardock como un espíritu sin cuerpo, así que trató de alinear la pose del Kamehameha junto con la de Goku. En esta escena del manga, Goku realmente está de espaldas al lector, por lo que no estaba claro exactamente cómo se vería su pose de frente. Por lo tanto, se tuvo que tomar una pequeña licencia creativa al plantearlo. Sin embargo, trató de ser completamente fiel a cómo son las posiciones, los desgarros en su ropa, la sangre y los arañazos tal como aparecían en aquellas viñetas. Luego Toyotaro añadió, Y si Bardock estuvo detrás de Goku en ese momento, al momento de derrotar a Freezer, puede que solo sea su caso, pero por favor, sugiere que dejemos volar la imaginación y disfrutemos a través de su visión de qué hubiese pasado en ese caso. Y cree que va a ser una figura increíble. Y bueno amigos, estas serían todas las más recientes novedades que involucran al mundo de Dragon Ball. Como siempre, gracias por ver este video y hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.